El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, abordó este sábado diversos temas de interés nacional e internacional durante una entrevista telefónica concedida al sacerdote Juan Carlos Molina, conductor del espacio Rompiendo el Molde, de Radio Rebelde de Argentina. Escuchemos un extracto de esta conversación. Tenemos el placer de encontrarnos para charlar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. Buenos días, señor presidente. Aló, presidente. ¿Cómo está usted? Buenos días. Qué bonita presentación. Bueno. Qué bonito escuchar la música de la patria. Saludos a la Argentina, a Radio Rebelde. Saludos. Padre Juan Carlos Molina. Muchas gracias. Muchas gracias por este encuentro, por este ratito. Le digo a toda la audiencia que estamos hablando, estamos charlando con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, sabe que acá en Argentina se utiliza mucho esta frase, nos vamos a parecer a Venezuela como un gran derrotero. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿cómo era la Venezuela antes de Chávez y cómo es la Venezuela después de Chávez? Bueno, el lugar, déjame volver a saludar a Argentina. Bien. Es un país que tenemos en nuestro corazón. Primero, lo conozco bien, lo conozco muy bien. ¿Cuántas veces estuve con el comandante Chávez por allá, construyendo los nuevos caminos de nuestra América del Sur? Los caminos que hay que continuar labrando, labrando, labrando. Bueno, la Venezuela del siglo XX, la Venezuela del siglo XIX, fue una Venezuela postrada a una oligarquía que traicionó el proyecto original del libertador Simón Bolívar. Y que fue una Venezuela sometida a todas las formas de autoritarismo, de abusos, de saqueos. La Venezuela que conoció mi generación, ya por los años 70, 80, fue una Venezuela plagada de represión, de persecución. Una democracia formal, llamada democracia representativa, pero bueno, que era una democracia para minorías, totalmente limitada, restrictiva. La Venezuela, donde el país que había sido durante casi 60 años el principal exportador, productor y exportador de petróleo del mundo, había acumulado un 80% de pobreza. ¿Qué barbaridad? Un 40% de miseria, con un proceso de privatización de toda esa economía, con un proceso de privatización de la educación pública, casi la desaparición de la educación pública. Realmente fue un país que acumuló un conjunto de tensiones sociales, producto de la desigualdad. El rey y campeón mundial de la desigualdad. Y la riqueza petrolera, Venezuela era una especie de colonia petrolera, de factoría petrolera, lo que sirvió fue para enriquecer a una minoría en detrimento de las grandes mayorías. Que es lo que hoy el Papa sigue denunciando, ¿no? Digo, pocos ricos con mucho, y muchos, y muchos, muchos sin nada. Correcto, era una América Latina signada por la desigualdad, como signo fundamental. Después quisieron edulcorar, yo recuerdo mucho, nuestro comandante Chávez, siempre lo recuerdo mucho. Él decía, decía Nicolás, nos han tratado de edulcorar la desigualdad como tragedia, y nos han querido llamar inequidad. No, no es inequidad, era una tremenda desigualdad. El reparto del poder, el poder en manos de una minoría que, bueno, saquea las riquezas, utiliza el poder político para favorecer grupos económicos internos, para favorecer alianzas con imperios, con potencias extranjeras, y que sencillamente no le importa la vida de la gente. Si la gente tiene vivienda, si tiene empleo, si tiene ingresos, si tiene pensiones, si la gente tiene educación, salud pública. Esa es la vida de nuestra Venezuela y de nuestro continente en todo el siglo XX. Hasta que surgió el proyecto bolivariano, surgió el liderazgo del comandante Chávez, y comenzamos a transitar este camino de batalla, que es un camino, porque luchar por la justicia no es un camino de rosa, no, es un camino de batalla, que tiene su dureza, tiene también su alegría, su motivación, pero tiene también su sacrificio, tiene su esfuerzo, que es el que hemos hecho durante estos 17 años. Lo conocía el comandante Chávez cuando vino a despedir al presidente Kirchner, creo que usted también lo estaba acompañando ese día, y he visto dos facetas, dos grandes facetas de Hugo Chávez. Cuando llega a la Casa Rosada, donde lo estaban velando a Néstor Kirchner y Cristina, que decía, va a venir Hugo y me va a hacer llorar, y no quiero llorar, va a venir Hugo y me va a hacer llorar, y cómo se paró, se plantó frente al cajón de Néstor, lo agarró, lo agarró fuerte al cajón, y dijo, este hombre no ha muerto, está sembrado, y después lo vi al comandante Chávez en Río Gallegos, cuando lo llevamos al cementerio de allá, de un pueblo chiquito, de la patoña perdida, un día gris, frío, y sentado en el primer banco de la capillita, donde lo despedíamos a Néstor, digo, como uno más. A mí me impactó mucho esa grandeza de Hugo, parado frente a las multitudes, y esa humildad, despidiendo también a un amigo. Ese era Hugo, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente. Esos días son inolvidables. Sí. Es un día en que, bueno, la muerte, como siempre, sorprende con su golpe a nosotros. Uf. En esta vida, un hombre vital, como Néstor Quita, que conocimos muy bien, un hombre que era todo energía, que era toda fuerza, y cuando nos llevó la noticia, yo fui el que le dio la noticia. Ah, ¿ah, sí? Sí, me llevó la noticia y yo no lo creía. No, nadie lo creía. Lo llevamos, no sé, mil veces llamé, en una mañana. Sí. Mil veces a Buenos Aires hasta que nos dieron la confirmación y fue cuando lo llamé. Y quedó en silencio, largo silencio. Sí. Y luego me dijo, bueno, tenemos que ir para allá, acompañar al pueblo argentino. Sí, sí. Y fue lo que hicimos. Lo llevamos a sembrarlo hasta su lugar de reposo. Sí, sí. Y allá acompañamos a Cristina, la compañera, mi hermana Cristina, y a todo el pueblo argentino. Eso, inolvidable, yo recuerdo, miles de miles de personas con aquel grito, fuerza Cristina, fuerza Cristina. Y lo que dijo el comandante allí es cierto. Son hombres que lo que hacen es sembrarse para siempre. Sí. Y luego van retoñando en la juventud los valores que Néstor representó de rebeldía, de autenticidad en la lucha por los intereses del pueblo argentino. Son valores que están allí, latentes, que nadie podrá ocultar jamás. Es un peronismo auténtico del siglo XXI. Es un peronismo actualizado a los sueños de la juventud de este tiempo, a las causas de este tiempo. Así que Néstor está en nuestro recuerdo, en nuestro compromiso. Es un espíritu eterno, es un gran fundador del tiempo del siglo XXI suramericano. Sí, sí. Y con Hugo Chávez y con Lula, digo, grandes sembradores de la patria grande. No tendríamos, digo, este empoderamiento de los pueblos nuestros. Digo, después se suma Evo Morales, pero no tendríamos el empoderamiento de nuestros pueblos si no fuese por ellos. Presidente Maduro, le recuerdo a nuestra audiencia, están sonando todos los teléfonos, está reventando el tuit. Digo, muy importante poder charlar con usted. Digo, presidente, ¿cómo está la situación de Venezuela hoy? ¿Y qué es esto de las mesas del diálogo? Bueno, por fin logramos que la oposición acudiera, se sentara a la mesa del diálogo. Yo tengo ya 44 meses al frente de esta responsabilidad fundamental de llevar las riendas de la revolución bolivariana, las riendas de la patria. Y, bueno, me ha tocado duro, no me ha tocado fácil, ¿no? Darle continuidad al proyecto que nuestro comandante Chávez levantó, al proyecto original bolivariano. Y me ha tocado enfrentar todo tipo de amenazas, agresiones internas, externas, en el 2013, 2014. Y siempre he tenido claro la necesidad de ir a procesos de diálogo, de diálogo. Procesos que puedan tener expresiones como este que se ha instalado hace dos semanas y que ayer ha tenido una sesión casi hasta las 12 de la noche y que continúa su sesión el día de hoy. Una mesa de diálogo para conversar, para ir llevando y procesando los temas fundamentales del país. Aquí hay dos modelos. Un modelo que es el modelo revolucionario, ¿no? Del plan de la patria. El modelo independentista de este siglo XXI. Que ha demostrado suficientemente su capacidad para atender los grandes temas de nuestra patria. Para atender los temas de la patria grande. Y para ser motor constructor de nuevas realidades. Y un modelo, ¿no? De las fuerzas políticas, los grupos políticos, de lo que pudiéramos decir, las élites, ¿no? Que dirigen las élites de lo que fue el pasado de nuestro país. Y que durante 17 años, fíjate, ayer presentamos un documento. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien designé como jefe de la Comisión de Diálogos de las Fuerzas Revolucionarias y Bolivarianas. Presentó un documento, lo tengo aquí. Llamado por un diálogo para la paz. La prosperidad económica. La felicidad social. Y en defensa de nuestra plena soberanía nacional. Construyamos un consenso de vida y paz para la patria. Un documento de 10 páginas. Ahora me das un correo o te lo envío por el Twitter para que lo conozcas. Ah, perfecto. Es un documento, mira, que relata con mucha claridad y sencillez. Todo lo que hemos enfrentado desde 1999. La arremetida tremenda que hemos enfrentado, tanto nacional como internacionalmente. ¿Se puede dialogar con la oposición? ¿Cómo la República Dominicana ha sabido? ¿Cómo? ¿Se puede dialogar con la oposición venezolana, presidente? ¿Se puede dialogar realmente? ¿Escuchan, se sientan? Bueno, se tiene que dialogar. Se tiene, eso estamos de acuerdo. Y está de acuerdo el Papa también que ha llamado a un diálogo. La revolución de 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 la revolución. Nosotros hemos establecido desde 1999 un gran diálogo con los excluidos de este país. Un gran diálogo social. Sí. Un gran diálogo cultural. Con millones de hombres y mujeres que fueron excluidos de la política, del poder. Que eran vistos desde lejos, desde arriba. Y con ello hemos establecido un proceso dialogante. Dialogante y constructivo de una nueva realidad económica, social, política, cultural. Bueno, pero los pobres siempre dialogan, ¿eh, presidente? Los pobres siempre dialogan. Siempre dialogamos. Sí. Porque la palabra para nosotros tiene un valor. Mucho. La palabra tiene el valor de llevar lo que es nuestra verdad. Y yo he sido, digamos, continuando también el legado del comandante Chávez. Un perseverante luchador porque se establezca a través del diálogo político un proceso de coexistencia, convivencia, de modelos políticos. Hay dos modelos. Y somos venezolanos. El modelo que representa a las élites oligárquicas del país y distintos grupos políticos. Y el modelo que durante 17 años ha enfrentado todos los procesos políticos. Te pongo solamente un ejemplo. Ha enfrentado 20 procesos electorales. Hemos ganado 18 procesos electorales. Y de los 18 procesos nunca han reconocido el resultado, las victorias de las fuerzas revolucionarias. Y nosotros en dos procesos que nos ha tocado año 2007, año 2015. Lo han reconocido. Porque hemos tenido dos reveses electorales naturales, normales, en procesos democráticos. Hemos salido inmediatamente a reconocerlo. Yo reconozco a la oposición venezolana y creo que la oposición venezolana nos ha dado un paso importante en medio de tensiones y discusiones internas para sentarse a conversar, a dialogar. Y yo apuesto al éxito de los procesos de diálogos, de encuentros, de reencuentros. Ahí en este documento, que tú vas a ver pronto. Debe estar sus colaboradores que anoten este tuit y lo transmitimos. Es Juan K, con K, como de Kirchner, Juan K, guión bajo Molina. Ahí nos mandan el texto y enseguida lo retuiteamos. Y en el paso sígame en Twitter, presidente. Imagínese que orgullo que el presidente de la República Bolivariana me siga en Twitter. Sumo seguidores. Ajá, ya te voy a enviar el mensaje de este documento. Bueno. Es Silvia, mi esposo, te manda un saludo. Sí, la vi bailar con usted el otro día. Que te vieron bailar Silvia por allá. No. Es que se ponen bravos. Se ponen. Por ahí vi un artículo. Oye, don Carlos. Sí. Vi un artículo en el New York Times. Sí. Molesto porque yo estaba bailando, pero ahora no tengo derecho a bailar tampoco. Pero fuerte, baila bien. Yo no muevo mis pasas ni como lo hace usted. Bueno. Resulta que entonces, si Obama baila, es bien, él es chévere. Claro. Nuestro presidente hace una semana de bailo. Maduro es un loco. No te digo yo. No nos entienden. No nos entienden. No solamente no nos entienden, sino que no nos quieren, presidente, que es peor. Porque cuando no nos quieren, no nos entienden. Claro. Porque es que es una batalla que lleva más de 200 años. 200 años. El proyecto original de nuestro pueblo. ¿El Papa lo entendió cuando se juntó con él, presidente? Bueno, fue una conversación muy bonita como tiempo. Sí. Y muy clara. Estuvimos en Roma hablando. Fue un momento, fue un momento, porque lo recibió un sábado a las 7 de la tarde, que no es habitual. Se rompieron todos los protocolos. Ese es un gran signo de Francisco hacia Venezuela y hacia usted, presidente. Sí, y estuvimos conversando. Él conoce muy bien la realidad de Nuestra América. Mucho. Y tenemos una gran suerte de tener un Papa argentino. Yo lo decía estos días. Bueno, pero Argentina tiene el monopolio de tantas cosas. El mejor futbolista del mundo. Lo dice por Maradona, lo dice por Maradona, ¿verdad? Lo dice por Maradona. Jorge Guevara, el revolucionario de la imagen mundial. Y ahora el Papa. No dejan para nadie ustedes los argentinos. No, así somos. Así somos los argentinos. Pero no bailamos como los venezolanos. Bueno, podemos hacer un club de baile. De tango y de salsa. ¿Tú sabes que existe, oíste, Juan Carlos? Sí, sí, claro. Existe la técnica del tango salsa. Sí, 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 sí. Sí, las tenemos que bailar. Cuando venga por Argentina o nos invita y vamos y bailamos allá. No tenemos problemas nosotros, ¿eh? Estamos listos. ¿Cuándo va a venir a visitar a Macri, presidente? Bueno, el 7 es que... Ojalá, ojalá. Yo conozco a la canciller Susana Malcorra. Sí. Porque ella era jefa de gabinete de... Naciones Unidas. ...del secretario general Baki Mún. Sí. Y el secretario general Baki Mún, de la ONU, la designó el año pasado como representante de él para el tema del exequivo, el tema vital de los venezolanos. Y ella estuvo aquí y conversamos mucho, largamente, porque yo me dediqué hasta 3, 4 horas. Yo le envío un saludo a la canciller Malcorra. Me dediqué 3, 4 horas a trabajar personalmente con ella en todas sus visitas para explicarle el despojo histórico que hizo el Imperio Británico contra Venezuela. Comparándolo en buena medida con el despojo histórico de las Islas Malvinas. Y bueno, no me imaginaba que los caminos la iban a llevar a ser la canciller de Mauricio Macri. Yo he hecho todo el esfuerzo por relaciones de respeto, de diálogo necesarias entre suramericanos con el presidente Macri. Ojalá algún día eso pueda fructificar. Siempre nosotros tenemos esperanza, los bolivarianos. Y entender que yo no voy a pretender que él se convierta en bolivariano, en sanmartiniano, en peronista, en kirchnerista, en revolucionario. Ni él puede pretender que yo me convierta en capitalista, en neoliberal, no sé. Cada quien en lo que es. Pero Sudamérica debe mantener el diálogo en la diversidad, la unión en la diversidad. Ojalá pudiéramos conversar algún día. Y poner los intereses de la Unión de Sudamérica. Sobre todo en estos tiempos en donde es muy, muy importante rescatar el valor de tener una UNASUR, de ser un bloque en construcción, un bloque económico, cultural, político en construcción. La verdad yo siempre hago votos por eso. Porque la derecha suramericana abandone la obsesión de querer destruir la revolución bolivariana. Nosotros somos una realidad. Todas las fuerzas. Cristina lo dijo en Panamá. El 11 de abril del 2015. En la última cumbre llamada de las Américas. Somos una realidad. No pueden pretender desaparecernos. Una especie de... Fue la primera vez que yo escuché una especie de nuevo plan Cóndor. Desaparecer los liderazgos auténticos, populares, revolucionarios, progresistas, nacionalistas. Allí tenían un extracto de la entrevista concedida por el jefe de Estado venezolano al conductor de un programa de radio en Argentina. Entre los diversos temas que abordó el jefe de Estado venezolano, él indicaba que apuesta el éxito del proceso de diálogo con la oposición.